Disfrutado, bueno, sus mini vacaciones, las fiestas de Año Nuevo, de Navidad, pero ya tenemos que volver a lo que viene a ser la clase. Esta semana nos toca ver lo que viene a ser el sistema nervioso y órgano de los sentidos. Recuerden, chicos, que la parte de los sistemas, de manera general, que hemos ido viendo, lo vamos viendo de forma evolutiva, desde los organismos más sencillos hasta los más evolucionados, que incluye al ser humano. Bien, vamos notando cómo poco a poco los diversos sistemas se hacen cada vez más complejos, aparecen nuevos órganos y así. De igual manera, vamos a encontrarlo en el sistema nervioso. Bien, para empezar, en la naturaleza, nosotros encontramos tres tipos de sistema nervioso. Un sistema nervioso conocido como reticular, llamado así porque forma redes. Bien, un sistema nervioso ganglionar o segmentado por la presencia de los ganglios. Y el sistema nervioso encefálico, bien, organismos que han desarrollado un encéfalo y aparte han desarrollado una médula espinal. Dentro de la evolución del sistema nervioso de por sí, los organismos más primitivos, hablamos de los poríferos, bien, bueno, los animales más primitivos, ellos no desarrollan ningún tipo de sistema. Bien, recordad que los poríferos, las esponjas de mar, son considerados organismos pluricelulares, pero, más que todo, trabajan de manera como si fuesen organismos coloniales. Cada sector trabaja por su lado, se apoya con sus células que están alrededor y, pues, entre ellos no hay mucha, digamos, comunicación. Por ello, que estos organismos no desarrollan tejidos, mucho menos van a desarrollar órganos y tampoco presentan un sistema nervioso. Bien, los poríferos no tienen sistema nervioso. ¿Dónde aparece por primera vez? En el grupo de los nidarios, bien, en el grupo donde están las anémonas, las medusas, bien, las hidras. Ahí aparece el sistema nervioso reticular, un sistema bastante rudimentario, pero que da inicio a esta evolución. El sistema nervioso reticular se llama así por la formación de redes que tienen las células llamadas protoneuronas. Todavía no desarrollan neuronas como tal. Estas protoneuronas tienen la capacidad de responder frente a los estímulos de manera aislada. Por aquí se genera un estímulo, las protoneuronas que están en la zona responden. Por aquí se genera otro estímulo, las protoneuronas que están ahí en esa zona van a responder. Bien, la comunicación entre ellos es muy limitado y, aparte, no cuentan con centros de procesamiento de estímulos para emitir respuestas, como es el caso de los ganglios o, en el caso de nosotros, la médula o el encéfalo. Bien, sino que directamente las protoneuronas responden frente al estímulo. Por eso es que es bastante primitivo. Aún así, organismos como las medusas fueron capaces de desarrollar los primeros órganos de los sentidos. Cuando observamos a una medusa, bien, vamos a notar la presencia de la umbela, que viene a ser toda esta estructura como en forma de paraguas invertido. Y en esta umbela vamos a encontrar unas zonas llamadas ropalios, estas manchitas oscuras. A nivel de los ropalios vamos a encontrar órganos de los sentidos. Por ejemplo, tenemos al ocelo, que viene a ser unas células pigmentadas que actúan como fotorreceptores. Permiten que la medusa pueda diferenciar la luz de la oscuridad. No le permiten ver como nuestros ojos, pero puede saber cuándo es de día, cuándo es de noche. Ahí también vamos a encontrar a otras células llamadas estatocistos, las cuales en su interior van a tener un material orgánico carbonatado, como si fuesen unas pequeñas bolitas, bien, llamados estatolitos. Estos estatolitos van a responder a la gravedad. A medida que el estatocisto se mueve de un lado al otro, los estatolitos, como son como pequeñas cánicas, siempre se ubican hacia la posición de abajo, lo cual le permite al organismo saber cuál es arriba, cuál es abajo. Bien, permiten lo que viene a ser el equilibrio. Actúan como georeceptores. Este sistema, entre un estatocisto y un estatolito, hasta nosotros lo tenemos a nivel de los oídos. También tenemos presencia, bien, de estatolitos y de unas células que se encargan de saber cuál es la posición de ellos. Por eso es que si ustedes, por ejemplo, se echan, los estatolitos siempre van a ir hacia abajo y su cuerpo sabe que están echados. Incluso con los ojos cerrados pueden saber que se han caído, que están de pie o están de cabeza. Y esto también, por ejemplo, lo han sentido cuando se han ido a esos jueguitos mecánicos que dan muchas vueltas. Bien, al momento que ustedes bajan de esos juegos mecánicos, después de haber dado tantas vueltas, van a notar que se encuentran mareados. ¿Por qué? Porque los estatolitos todavía por inercia se mantienen en movimiento. Entonces no permiten referenciar bien cuál es arriba, cuál es abajo, hasta que poco a poco se van quedando quietos. Bien, aparece por primera vez en las medusas y hasta nosotros lo tenemos. Bien, entonces chicos, este viene a ser el primer sistema nervioso. El más simple, el más sencillo, el sistema nervioso reticular con las protoneuronas. Bien, luego de que aparece el sistema nervioso reticular evolutivamente de los nidarios, pasamos a los platelmintos. En los platelmintos, bien, aparece por primera vez el sistema nervioso de tipo ganglionar, donde se han desarrollado un par de centros, bien, que van a procesar los estímulos y emitir respuestas, conocidos como ganglios. Los platelmintos solamente desarrollan dos, los llamados ganglios cefálicos. Bien, a partir de estos ganglios cefálicos hacia el resto del cuerpo salen cordones nerviosos longitudinales y también entre estos cordones nerviosos se van a unir, bien, con cordones nerviosos transversales, lo cual va a hacer que este sistema nervioso presente una simetría bilateral. Simetría bilateral. Bien, ahí. Ahora, este sistema ganglionar que aparece por primera vez en los platelmintos todavía sigue siendo rudimentario, al punto que cuando este organismo, por ejemplo, recibe un estímulo por aquí, bien, el estímulo viaja a través del cordón nervioso longitudinal, bien, llega hacia el ganglio, donde se va a procesar el estímulo para emitir una respuesta, la respuesta viaja por el mismo cordón nervioso, regresa a la zona donde fue percibido el estímulo y emite, pues, su propia respuesta, ¿ok? ¿Cuál es la desventaja? Que utilizan una sola vía. Quiere decir que el organismo o bien percibe los estímulos del medio o bien emite la respuesta en consecuencia. No puede hacer ambos. Entonces, mientras la respuesta está siendo enviada, el organismo no sabe lo que está ocurriendo en su medio y viceversa, mientras está recibiendo el estímulo, el organismo no puede emitir una respuesta, bien, pero aparece por primera vez el sistema ganglionar. Del grupo de los platelmintos, nosotros nos pasamos al grupo de los anélidos. A nivel de los anélidos, bien, este sistema bilateral de ganglios se hace más complejo al punto, bien, que va a desarrollar a los llamados ganglios cerebroides, los cuales van a rodear el esófago, van a rodear la faringe, por eso que en algunos textos los van a encontrar como el anillo circunfarigeo o el anillo circunesofágico, bien. Se refiere a que están alrededor de estas estructuras digestivas, nada más. Y luego, alrededor, al resto de todo el cuerpo, donde estaban los cordones nerviosos, empiezan a aparecer una serie de ganglios, bien. Vamos a verlo más o menos así. Por aquí arriba se encuentran los ganglios que rodean al esófago, bien, hacia arriba, supresofágicos, hacia abajo, infresofágicos. Y por el resto del cuerpo encontramos ganglios, ganglios que están conectados con haces nerviosos, así. No solo eso, a nivel de los anélidos también aparece un desarrollo neuronal muy importante que hasta nosotros lo vamos a presentar. Bien, surge con los anélidos y de ahí en adelante todos los organismos lo presentan. ¿A qué me refiero? A la doble vía. Los platanomintos solamente presentaban una sola vía para recibir y enviar respuestas. En cambio, los anélidos van a presentar dos vías. Una especializada únicamente en recibir estímulos. A eso se le conoce como los nervios aferentes o también llamados sensitivos, bien. Y otra para emitir las respuestas. Los nervios aferentes o también conocidos como motores. Entonces, este organismo constantemente va recibiendo estímulos del medio. Llegan por una vía nerviosa, por aquí, bien. Van a llegar hacia los ganglios. No necesariamente tienen que llegar a los ganglios cerebroides. Los ganglios que están repartidos en el resto del cuerpo pueden emitir la respuesta, bien. Llegan a los ganglios. Los ganglios procesan el estímulo y por otra vía van emitiendo la respuesta hacia un músculo efector. Entonces, el organismo constantemente sabe lo que está ocurriendo a su alrededor y responde en consecuencia, bien. Todavía presenta la simetría bilateral, pero ya con los ganglios repartidos por todo el cuerpo. En el caso de los artrópodos, los ganglios se van haciendo cada vez más complejos y los ganglios se empiezan a fusionar, bien. Vean que en los anélidos la posición de los ganglios es de manera ventral, bien. Están justo hacia la parte del vientre. En los artrópodos no es la excepción. En la imagen pareciese que están en la parte dorsal hacia atrás, pero no. Están en la parte ventral, bien. Bien, solamente que los ganglios ya no están conectados por haces o cuerdas nerviosas, sino que ya los ganglios han empezado un proceso de fusión. Van a estar uno al costado del otro. Así, ya no hay cuerdas entre ellos. Están ya casi fusionados. Por ello, chicos, es que ustedes, por ejemplo, cuando tienen la presencia de un insecto que tal vez por ahí lo han matado, lo han decapitado, habrán notado que cuando les cercenan la cabeza, bien, la parte de la cabeza sigue en movimiento. Ahí vamos a tener a los ganglios cerebrales controlando la parte del movimiento del rostro, las antenas y todo ello. Y el resto del cuerpo no se queda quieto, sino que también continúa en movimiento porque el resto de los ganglios controla, bien, lo que vienen a ser los estímulos y emite las respuestas para el cuerpo. En cambio, si a estos organismos tú le cortases una patita, bien, la patita directamente ya no emite ningún tipo de movimiento porque no hay ningún ganglio que pueda emitir esa respuesta, bien. Entonces, en los artrópodos, el proceso evolutivo implica que los ganglios se han acercado cada vez más, bien, se han estado ya en procesos de fusionamiento, pero se mantiene la simetría bilateral de posición ventral. Bien, del grupo de los artrópodos, nosotros pasamos al grupo de los moluscos, bien. A nivel de los moluscos, los ganglios ya no se encuentran repartidos por todo el cuerpo, sino que se han agrupado en tres posiciones específicas. Tenemos ganglios cerebroides controlando la parte cefálica, la parte de la cabeza. Tenemos ganglios pedales controlando lo que viene a ser respecto al movimiento al pie. Y tenemos ganglios viscerales controlando la parte de las vísceras. Estos ganglios agrupados son mucho más complejos que los anteriores. En cada proceso evolutivo se hacen más y más complejo. Y eso, por ejemplo, lo observamos muy, digamos, muy notorio a nivel de los cefalópodos, sobre todo, que son muy inteligentes y tienen una gran cantidad de respuestas frente a los estímulos. En ellos también encontramos a los ganglios cerebrales, bien, controlando la parte básicamente de la cabeza. Encontramos a los ganglios perios o también llamados en ellos ganglios braquiales, porque controlan los brazos, los tentáculos y también la presencia de los ganglios viscerales. Ustedes habrán visto, por ejemplo, que cuando los cefalópodos se encuentran bajo amenaza o quieren capturar una presa, tienen la capacidad de mimetizarse fácilmente, sobre todo los pulpos, bien. ¿Por qué? Los ganglios braquiales, los que controlan los brazos, bien, a nivel de los brazos presentan fotorreceptores. No tienen ojos, tienen células que detectan los colores, bien, y aparte también detectan la textura. Por eso es que los brazos van posándose en la superficie, por ahí detecta un depredador, rápidamente capta la información, textura y color de la superficie, y le pasa esa información al resto de los ganglios, a los viscerales, a los cerebrales, para que todo el cuerpo adquiera una forma, adquiera un color y pueda pasar desapercibido. También en el caso de los cefalópodos, su crianza en acuario tiene que ser bajo mucho cuidado, ya que esos organismos tienen buena memoria, aprenden rutinas, incluso aprenden a escapar de sus acuarios, a abrir, digamos, picaportes, bien, entre otras cosas. Ok, entonces son ganglios muy desarrollados. En cuanto a los órganos receptores que se ha visto a nivel de los moluscos, vamos a encontrar la presencia ya de ojos desarrollados, bien, tienen ojos vesiculares como fotorreceptores. Vamos a encontrar la presencia de tentáculos táctiles al nivel de los caracoles, parecen unas barritas, pero le permite poder, digamos, tocar las superficies como un mecanoreceptor. Encontramos nuevamente al estatocisto, con los estatolitos en su interior para el equilibrio, para saber cuál es arriba, cuál es abajo. Y vamos a encontrar por aquí al osfradio, bien. Osfra es percibir un olor. El osfradio actúa como quimiorreceptor, como si fuese un olfato en estos organismos, bien. En los cefalópodos de igual manera vamos a encontrar estas estructuras. Profe, ¿bajo el agua se puede oler? Sí. Los organismos marinos tienen la capacidad de poder oler bajo el agua, ya que el oler para nosotros no es simplemente aspirar aire, sino detectar las moléculas que están presentes en el aire. En estos organismos es detectar las moléculas que están presentes en el medio ocuoso, bien. Y van a tener estos órganos que pueden detectar dichas moléculas. Luego de los moluscos, vamos a pasar a los equinodermos. A nivel de los equinodermos, debemos recordar que todo el cuerpo presenta simetría pentarradial. Quiere decir que el cuerpo está dividido en cinco segmentos, pero son concéntricos en un punto, bien. La simetría pentarradial en todos, en erizos, en estrellas, incluso también en los pepinos de mar. Es por ello que el sistema nervioso ha adquirido la forma radial. Sigue siendo parte del sistema nervioso ganglionar, por si acaso, pero también se le conoce como sistema nervioso radial, porque los ganglios han formado en el centro del cuerpo un anillo nervioso periesofágico, bien. Y hacia cada una de las cinco extremidades se desarrollan nervios radiales, lo cual permite que el organismo pueda, digamos, gracias a las patas, gracias a los brazos que extiende, pueda saber, bien, de qué tres se trata. Por ahí encuentra algún tipo de presa, por ahí puede detectar algún tipo de depredador, envía la información hacia el anillo radial, bien. Y ya todo el organismo puede escapar o puede empezar a cazar a su presa. Aquí lo vamos a ver hacia cada uno de los bracitos. Nuevamente encontramos el anillo radial, bien, rodeando la parte oral. En el caso de los llamados equinodermos, aquí se encuentra, bien, el anillo radial. Bueno, esta es la parte también del sistema acuífero, pero se entiende. Y hacia cada uno de los lados vamos a encontrar nervios radiales, bien. Entonces, chicos, esto viene a ser el sistema ganglionar. Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta sobre este sistema? ¿Algún punto que no se haya entendido? ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces, como vamos notando, los ganglios cada vez se hacen más y más complejos. Los ganglios empiezan a agruparse entre sí, bien. Partiendo, por aquí atrás, de este sistema de ganglios, donde encontramos a los ganglios cerebroides y los ganglios repartidos por el cuerpo, que poco a poco se van fusionando, poco a poco se van haciendo más complejos, de ahí sale la idea del desarrollo del sistema nervioso encefálico, bien. O también llamado dorsal por la posición que tiene, hacia atrás. Los ganglios cerebroides finalmente se fusionaron completamente, formando estructuras complejas que se encuentran a nivel del encéfalo. Tenemos, por ejemplo, al cerebro, al cerebelo, al tallo encefálico, formado por el mesencéfalo, el puente de varolio y el vulvo raquidio. Los ganglios que se encontraron por el resto del cuerpo terminan fusionándose también completamente y van a dar origen a la médula espinal. Bien, a todo ello se le conoce como el sistema nervioso dorsal por la posición, pero directamente encefálico, ya que presentan un encéfalo, una estructura que está dentro de un cráneo, dentro de una cabeza. Bien, y hablemos sobre este sistema nervioso que es típico de los vertebrados. Entonces, nosotros tenemos al encéfalo, que viene a ser un corón nervioso dorsal único, todo esto está completamente unido, bien. Bien, hueco va a presentar unas cavidades por donde circula el líquido cefalorraquidio, bien, y con pares de nervios. Bien, tenemos los nervios craneales, aquellos que salen del encéfalo, van directamente hacia la parte del rostro, hacia la parte del cuerpo. Bien, y tenemos los nervios espinales que salen de la médula para conectarse con el resto del cuerpo. Bien, todos ellos conformando el sistema nervioso periférico. Entonces, encéfalo y médula espinal es el sistema nervioso central, el que se encarga de recibir los estímulos, procesarlos y emitir la respuesta. Mientras que los nervios craneales, bien, y los nervios espinales forman parte del sistema nervioso periférico. Solamente son las vías, las vías que permiten que la información pueda llegar al sistema nervioso central y la respuesta pueda regresar a ese punto donde ha recibido el estímulo, bien. Esa también es la función básica que tiene el sistema nervioso en sí. Percibir los estímulos y emitir las respuestas, bien. Los estímulos van a ser captados por órganos receptores que nosotros tenemos en todo el cuerpo. Mediante un sistema de coordinación van a poder emitir una respuesta. Y este sistema de coordinación específicamente involucra al sistema nervioso, pero en una gran cantidad de casos también se involucra al sistema endocrino. Como por ejemplo, estás caminando por la calle y en eso te quieren robar. Tu sistema nervioso siente los estímulos de que te están jaloneando o de que viene una persona peligrosa. Entonces, rápidamente lo detectas con los fotorreceptores y a su vez el sistema endocrino prepara al cuerpo para huir. Empieza a liberar adrenalina junto con la noradrenalina para activar al sistema simpático, bien. Entonces, ambos en conjunto van a emitir las respuestas a través de órganos efectores, los músculos, y también pueden involucrar a las glándulas, bien. Ahora, características básicas del sistema nervioso en los vertebrados. Vienen a ser tres, bien. El llamado arco reflejo, el impulso nervioso y la sinapsis nerviosa. Más de uno ya conoce lo que viene a ser un arco reflejo y el ejemplo básico, bien, con una persona que recibe un estímulo en la rodilla. Entonces, ¿cómo ocurre? Se percibe un estímulo a través de los receptores, bien, y aquí se genera un impulso nervioso. Este impulso nervioso va a viajar por las neuronas sensitivas o aferentes, bien. Llega directamente a la médula espinal y a nivel de la médula espinal ocurre un proceso de sinapsis donde una neurona, ¿todo bien? Donde una neurona activa a otra, bien. Y esta neurona emite su propio impulso nervioso, el cual viaja como respuesta a través de una neurona motora o nervio motor, bien, o también llamado nervio eferente, hasta un músculo efector que hace el acto reflejo, hace la acción, bien. Entonces, el arco reflejo es a nivel de los nervios. El acto reflejo es a nivel de la acción misma que ocurre. Le golpearon la rodilla, levantó esta rodilla. Pero nosotros, día a día, bien, realizamos una gran cantidad de arcos reflejos. La información no siempre es procesada a nivel cerebral, sino que la espina, bien, la propia médula, se encarga de procesar dicha información. Como, por ejemplo, supongamos, bien, que estás yendo en el carro, estás yendo en el bus, está todo lleno, vas a la parte de atrás, te agarras justo de la baranda que está cerca a la puerta y te pones a revisar tu celular con tus audífonos, bien. Estás ahí todo tranquilo, viendo tus memes, viendo tu TikTok. Cuando en eso el bus frena, la puerta se abre para que la gente baje y la puerta casi te agarra la mano, bien. Bien, tu mano apenas sintió una ligera presión, la retiró en acto reflejo, en acto reflejo. ¿Qué ha pasado directamente? Al momento que la mano sintió la presión, envió el estímulo rápidamente hacia la médula espinal, ocurrió un proceso sináptico y se envía la respuesta. Tú ni siquiera te has dado cuenta, estás muy pendiente del celular. Apenas viste que tu mano se, apenas notaste que la mano se retiró, recién ahí te enfocas a ver qué está pasando, si por ahí alguien te ha agarrado, por ahí tal vez ha sido la puerta o qué ha pasado. Y te das cuenta, pues, que la puerta casi te presiona los dedos, casi te presiona la mano. A más de uno le ha pasado que por ahí has puesto la mano en algún lugar, sentiste una leve presión y la retiraste al instante, evitando un accidente, bien. Eso es un arco reflejo. La respuesta no llegó a la parte consciente, no llegó al encéfalo, sino que directamente la médula espinal responde frente a ello. Otro ejemplo, vas, digamos, a la sala, vas al sillón, te vas a sentar y no te has dado cuenta que hay presencia de agujas. Por ahí alguien estaba cosiendo y ha dejado agujitas en el sillón. Apenas te sentaste, sentiste el piquete, tus manos rápidamente se colocaron, bien, sobre el sillón para levantarte de un impulso, bien. Y después empezaste a buscar qué cosa te había hincado, qué había pasado. O también, por ejemplo, si tienes hermanos pequeños en casa que dejan sus juguetes regados por el suelo y tú estás con pie descalzo, en algún momento cuando has pisado te has hecho daño. Bien, la médula espinal también va prendiendo, por si acaso. No es que tenga el arco reflejo ya de manera innata, va prendiendo. Pero la siguiente vez que tu pie ha pisado algo que justo te iba a doler, se inclina a un lado y evita el dolor. Para que recién tú te des cuenta de que hay algo por ahí, bajas la vista y fijas que casi pisas un juguetito de tu hermano o tu hermana, bien. Entonces, ahí también ocurre un evento de arco reflejo. Nosotros vamos desarrollando este evento. En algunos casos también se le conoce como el ultra instinto, bien. El cuerpo responde de manera natural sin que la parte consciente, bien, actúe en el momento. Ahora, el ejemplo que les he dado es un ejemplo monosináptico, donde ocurre solamente un solo proceso de sinapsis, bien. Hay arcos reflejos que involucran más de un proceso sináptico. A eso se le conoce como los eventos polisinápticos. Por ejemplo, aquí tenemos nuevamente el estímulo que es captado por un receptor. Se envía el impulso nervioso a través de un nervio sensitivo, bien, un nervio aferente. Bien, llega, bien, a la médula espinal y ocurren dos o más eventos de sinapsis, bien. Para ello, vamos a tener la participación de unas neuronas conocidas como interneuronas, que van a estar justo en la médula espinal. Gracias a esto, se emite una respuesta, la cual viaja a través de un nervio motor o eferente y llega a un músculo efector, bien, haciendo el acto reflejo, permitiendo el cambio del movimiento. Perfecto. Ahora, aprovechando la imagen, chicos, también hay algo que debo explicar aquí. El respecto, si han sido un poco más visuales, habrán visto que hay una serie de colores, bien, a nivel de la médula espinal. Todo esto viene a ser tu médula espinal. Por aquí tiene una hendidura hacia abajo. También hay una hacia arriba. Ahí. Y dentro de la médula espinal vas a notar que existe una zona oscura, que tiene una forma de H con un orificio en el centro. Ese orificio viene a ser el epéndimo, donde circula el líquido, ese fue el arraquidio. Más adelante también lo vamos a volver a revisar. Esta zona oscura, donde van a ocurrir los procesos sinápticos, bien, se le conoce como la sustancia gris. Mientras que lo que está alrededor de esta zona oscura viene a ser la sustancia blanca. A nivel de la sustancia gris, nosotros vamos a encontrar a los somas o cuerpos neuronales. Cuidado con el micro, chicos. Bien. Entonces encontramos a los somas o cuerpos neuronales. Vamos a colocarlo de largo. Ahí. A nivel de la sustancia blanca, vamos a encontrar a los axones o fibras neuronales. Aquellos que se encargan de traer el impulso nervioso, bien. Entonces, en la parte gris solamente está el soma o el cuerpo de la neurona. Esa parte estrellada, donde van a ocurrir los eventos sinápticos. Mientras que en la parte blanca están directamente los axones, las colitas, bien. O también llamadas fibras nerviosas. A nivel de la médula, la sustancia gris se encuentra en el centro, rodeado por la sustancia blanca. En cambio, en el encéfalo, la posición es al revés. A nivel del encéfalo, de forma periférica, se encuentra la sustancia gris. Y en el centro, la sustancia blanca, bien. Es lo inverso de la médula. Ok. Continuamos. Entonces, esto viene a ser el arco reflejo. Ahora, veamos de cerca en qué consiste un impulso nervioso y la llamada sinapsis nerviosa. Bien. Para ello, vamos a analizar primero a nivel del axón, bien, por donde viaja el impulso nervioso. Cuando nosotros observamos de cerca el axón, vamos a encontrar que la membrana que forma el axón presenta cargas. Va a tener de forma normal, cuando se encuentra en reposo, cargas positivas hacia afuera y cargas negativas hacia el interior. Quiere decir que la membrana presenta polos, bien. Es una membrana polarizada. Una membrana en estado de reposo, bien, punto número uno, se encuentra polarizada. Membrana polarizada. Bien. Para que se desarrolle el impulso nervioso, tenemos que hacer un cambio en esas cargas. Nótese que cada punto, bien, cada cierta sección presenta sus cargas, como si fuese un interruptor. Bien. Aquí hay un interruptor, aquí hay otro, otro, otro. Así. Son una serie de interruptores donde cada uno mantiene la carga positiva hacia afuera y la carga negativa hacia adentro. Bien. Toda la membrana completamente polarizada. Cuando nosotros queremos generar un impulso nervioso, lo que va a ocurrir es que tenemos que generar un intercambio de cargas. Tenemos que hacer que esa carga positiva que se encuentra afuera se introduzca, lo cual altera este pequeño interruptor. ¿Eso cómo lo logramos? Introduciendo sodio al interior de la membrana. Bien. El sodio es un ion con carga positiva. Al momento que ingresa, altera la polaridad de la membrana. La despolariza. Ese es el punto número dos. Bien. La membrana despolarizada. Bien. Entonces, este primer punto cambió. Bien. Cambió de positivo-negativo a negativo-positivo. Esto va a hacer que el siguiente punto también inicie un proceso de cambio. Este siguiente punto va a capturar sodio y también va a despolarizarse. Luego que cambie este punto, va a activar al siguiente punto y así. Genera una reacción en cadena donde cada punto va a ir capturando sodio. Esto inicia el impulso nervioso. Pero la membrana no puede permanecer activa. Tiene que desactivarse. Y si ingresó una carga positiva, tiene que salir una carga positiva. Para ello, la membrana, luego de que introdujo sodio, va a liberar potasio. El potasio también es un ion positivo. Y al momento que sale, la membrana que estaba despolarizada, vuelve a presentar los polos. En otras palabras, se repolariza. Y ese es el punto número tres. Bien. La repolarización de la membrana. Entonces, sale el potasio y este punto, bien, llegó a la forma polarizada. Positivo hacia afuera, negativo hacia adentro. Esto hace que el siguiente punto también cambie. Las cargas nuevamente regresen a la forma normal y así van cambiando uno tras otro. Entonces, el sodio inicia el proceso de cambio y el potasio lo regresa todo a la normalidad. Entonces, van avanzando uno tras otro. De esa manera, dirigen el impulso nervioso en un solo sentido, bien. Entonces, la membrana, de forma normal, en manera de reposo, se encuentra polarizado. Positivo hacia afuera, negativo hacia adentro. Gracias a que ingresa el sodio, la membrana se despolariza, bien. Ahí, gracias al sodio. Y gracias a la salida del potasio, bien, la membrana se repolariza, regresando nuevamente a su estado normal. Ahí. Ok. Entonces, como se dan cuenta, en una fibra nerviosa, en cada punto encontramos, bien, estos intercambios entre sodio y potasio. Con lo que va viajando de punto en punto el sodio y luego también de punto en punto va viajando el potasio. Pero, ¿qué ocurre cuando la fibra nerviosa presenta vainas de mielina? Donde están las vainas de mielina, en esas zonas no hay intercambio de cargas, no existe. Bien, no se puede sacar sodio ni introducir potasio. Entonces, ¿de qué manera viaja el impulso nervioso? Lo va a hacer entre los espacios dejados por las vainas de mielina, donde hay membrana expuesta. A estos espacios se les conoce como los nodos o nódulos de Ranbir, bien. Bien, entonces, tenemos una membrana completamente en reposo. Primer paso, ingreso de sodio. Cuando ingrese el sodio, cambia un punto, bien, vean que las cargas están ahora al revés. La membrana está despolarizada y el cambio de este punto cambia al siguiente punto. Aquí también se captura sodio. La membrana se despolarizó. Ahora va a cambiar al siguiente punto, pero aquí está la vaina de mielina. Entonces, aquí no puede hacer intercambio de cargas, salta hasta el siguiente espacio. Ahora, recién aquí, cambia la carga, ingresa el sodio y esta vez cambia al siguiente punto. Entonces, va viajando más rápido lo que vienen a ser los puntos de intercambio de carga. Una vez que el sodio inició la despolarización, el potasio también va saliendo, va repolarizando. El potasio cambia el primer punto, una vez que cambia este punto, activa el siguiente punto, bien, quiere activar el siguiente. Está la vaina de mielina, va a saltar hasta el nódulo de Rambier, hasta el espacio, y regresa la membrana a su estado polarizado, bien. Es por eso que cuando un axón, una neurona, tiene vainas de mielina, el impulso nervioso viaja mucho más rápido. Ya no tiene que estar yendo de punto en punto hasta llegar a los botones terminales, sino que directamente puede saltarse todos esos espacios, bien, gracias a las vainas de mielina. Entonces, chicos, no se olviden esos pasos para transmitir el impulso nervioso. Una membrana en reposo, primero entra sodio, la despolariza, y luego sale el potasio, la repolariza, vuelve a tener los polos. Cuando el impulso nervioso llega justo a los botones terminales o también llamados botones sinápticos, esta activación y desactivación de las bombas de sodio y potasio finalmente cambian activando a las bombas de calcio. Bien, de la activación y desactivación de las bombas de sodio y potasio, vamos a activar a las bombas de calcio. ¿Para qué? A nivel de los botones sinápticos, que lo vemos por aquí, bien, llega el impulso nervioso y activa a las bombas o canales de calcio, también lo encuentran con ese nombre, los cuales empiezan a capturar calcio al interior del botón sináptico. ¿Para qué? Bien, en el interior vamos a encontrar a unas vesículas, bien, unas vesículas sinápticas que van a presentar neurotransmisores. Bien, tienen neurotransmisores en su interior. Neurotransmisores, ahí. Profe, ¿cuáles son los neurotransmisores? Desinclicina, dopamina, serotonina, cetilcolina, encefalina, GABA, son una gran cantidad, bien, tienen una serie de neurotransmisores. Entonces, cuando estas vesículas reciben a los iones de calcio, adquieren la capacidad, la capacidad de poder fusionarse con la membrana que da justo al espacio donde se encuentra la otra neurona. A ese espacio se le conoce como el espacio sináptico, bien, y aquí vamos a encontrar a la otra neurona. Entonces, esta neurona, la que va a activar a la siguiente, a esta se le conoce como la neurona presináptica, y la neurona que va a ser activada se le conoce como la neurona presináptica, bien. Entonces, atentos por aquí. Llega el impulso nervioso, activa los canales de calcio, entra el calcio, y gracias a eso las vesículas sinápticas pueden fusionarse con helado, bien, con esta parte de la membrana, donde liberan a los neurotransmisores. Pregunta de admisión. Los neurotransmisores no ingresan en la neurona presináptica, bien. Lo que hacen los neurotransmisores es activar receptores en la neurona postsináptica. Por ejemplo, aquí, uno de estos receptores puede ser la bomba de sodio y potasio. Y al momento que los neurotransmisores llegan, activan a este receptor, se activa la bomba, por ejemplo, de sodio y potasio, y esta bomba captura sodio. ¿Y para qué captura sodio? Para iniciar su propio impulso nervioso, bien. Entonces, una neurona estimula a otra neurona a que genere su propio impulso nervioso. El impulso nervioso no cambia de una neurona a otra. No es que el propio impulso de aquí siga por este camino de la siguiente neurona, sino que el impulso llega a los botones terminales, se liberan los neurotransmisores, y la neurona postsináptica emite su propio impulso nervioso. Los neurotransmisores jamás ingresan en la neurona postsináptica. Una vez que cumplieron su función, los neurotransmisores se liberan y son recapturados por los botones sinápticos, bien. Ahora, no te olvides, los botones sinápticos, los botones terminales, únicamente pueden conectarse, pueden, digamos, generar sinapsis con las dendritas del cuerpo osoma, que son estas extensiones. Puede hacerlo directamente con el cuerpo osoma, o lo puede hacer con el axón, bien. Ahí pueden ocurrir eventos sinápticos. Un botón terminal, un botón sináptico, jamás se va a conectar con otro botón sináptico, bien. A nivel de los botones sinápticos, no hay receptores para neurotransmisores. No podría generarse un impulso nervioso, bien. Entonces, aquí, de manera de resumen, tenemos a la célula presináptica, tenemos a la célula postsináptica, y aquí está el espacio sináptico, bien. Bien, entonces, llega el impulso nervioso, y por la diferencia de voltaje, la diferencia de cargas, se activan los canales de calcio, e ingresan los iones calcio. Gracias al ingreso de los iones calcio, las vesículas sinápticas con los neurotransmisores, bien, se fusionan con la membrana que da justo al espacio sináptico. Los neurotransmisores se liberan, se adhieren a los receptores de neurotransmisores, y se activan estos canales iónicos. Al momento que se activan estos canales iónicos, alteran la carga de la neurona postsináptica, con lo que se genera un nuevo impulso nervioso, bien. Entonces, chicos, eso viene a ser un proceso de sinapsis. Llega el impulso nervioso, ocurre la sinapsis, y la siguiente neurona genera su propio impulso nervioso. ¿Quedaría alguna duda, alguna consulta sobre esta parte, chicos? ¿Vamos todo bien? ¿Todo claro? Bien. Ok. Ahora, hablemos acerca de la anatomía, bien, del sistema nervioso humano. Como les mencioné, nosotros tenemos un sistema nervioso conocido como el sistema nervioso central, que es la zona donde se van a poder, digamos, interpretar los estímulos para emitir las respuestas. Este sistema nervioso central está formado por el encéfalo, todo lo que está a nivel de la cabeza, cerebro, cerebelo, el tallo cerebral, bien, y la médula espinal, bien, la que recorre toda tu columna protegida por las vértebras. A partir de ambos salen los pares nerviosos, bien. De la parte del encéfalo tenemos a los nervios craneales, de la parte de la médula espinal tenemos a los nervios espinales, también conocidos como nervios raquidios, bien. Estos nervios se extienden por todo tu cuerpo, con lo cual van a conformar al sistema nervioso periférico, bien. Los nervios craneales permiten, digamos, controlar la parte que tú puedes mover a voluntad, el sistema nervioso somático, bien. Bien, la piel, los músculos, el esqueleto. Todo ello tú lo puedes, tú tienes un control sobre ellos. En cambio, de los nervios espinales se va a controlar el sistema nervioso visceral, en el cual tú no tienes control alguno, como por ejemplo en el músculo liso, el cual se encarga de los movimientos peristálticos, bien. Tú cuando vas a ingerir un alimento, a lo mucho controlas el masticado y tragarlo, la deglución. Pero luego de eso, una vez que llega al esófago hasta que sale por el ano, no tienes control alguno, sino que de manera automática va siendo controlado. Lo mismo ocurre con el miocardio, el músculo que conforma el corazón. Bien, tú no puedes controlar la velocidad de tus latidos, tú no puedes detener el corazón a voluntad, sino que gracias al control de los nervios espinales, por sí solo se maneja. Con las glándulas, ni qué hablar. No sudas a voluntad, mucho menos dejas de hacerlo cuando no quieres o cuando quieres. Bien, es completamente controlado de manera autónoma. Ahí también involucra a los llamados sistema simpático, aquel que te prepara para la acción, y el sistema parasimpático, el que te regresa al estado de equilibrio. Bien, entonces, de manera central, encéfalo y medio espinal y el resto de nervios que están repartidos por todo tu cuerpo conforman el sistema nervioso periférico. Otro punto muy importante del sistema nervioso viene a ser la embriología. ¿Cómo es que se va desarrollando a nivel embrionario, a nivel de los fetos? Cuando nosotros nacemos, a las pocas semanas ya inicia el desarrollo del sistema nervioso. Aparece por primera vez como un tubo neural, llamado así porque tiene la presencia de un vacío por el centro. Bien, es de forma hueca. Y a partir de ese tubo neural se van a formar las vesículas primarias, que luego van a dar origen a las vesículas secundarias y, finalmente, al desarrollo de los distintos órganos. Bien, muy importante, chicos, conocer sobre todo las vesículas primarias, las secundarias y los órganos que surgen a partir de ellas. Puede parecer complicado, pero para facilitarte las cosas, tú vas a guiarte del mesencéfalo. Bien, el mesencéfalo es el único que no cambia. Empieza como mesencéfalo en la primaria, sigue como mesencéfalo en la secundaria y en los órganos ya desarrollados también sigue llamándose mesencéfalo. ¿Y por qué recibe el nombre de mesencéfalos? Aquí entramos un poco a los prefijos. Prefijo mesos, medio, está en medio de todo. Observa. En las vesículas primarias, el mesencéfalo justo está a la mitad, uno por delante, uno por detrás. En las vesículas secundarias, bien, del secundario está dos por delante, dos por detrás. Y en los órganos desarrollados, tres hacia adelante, tres hacia atrás. Bien, entonces, el mesencéfalo te va a ayudar a ubicarte donde se encuentra cada estructura. En el caso de las vesículas primarias, el que se encuentra hacia el frente es el pro, bien, el proencéfalo está hacia la parte frontal. Mientras que por detrás, en forma de rombo, vean esta forma, tenemos al rombencéfalo, bien, entonces, proencéfalo, rombencéfalo, en las vesículas primarias. ¿Qué se forma? A partir de ellos, pasamos a las vesículas secundarias, hacia el extremo, bien, tenemos al prefijo telio. ¿Te acuerdas de telescopio? Bien, telio, que significa extremo. Bien, tenemos al telencefalo, el que se encuentra en el extremo. Luego, entre ambos, adentro de, tenemos al prefijo dien, bien. Dien es adentro de algo, bien, al diencéfalo. Llegamos a la mitad, el mesencéfalo, el que se encuentra en el medio, y pasando la mitad, más allá de la mitad, más allá de algo, meta, ¿te acuerdas de metafísica? Bien, en este caso, más allá de la mitad, el metaencéfalo, bien. Y por último, el que está junto con la médula espinal, médula, en prefijo, es mielo, bien. Ahí encontramos al mielencéfalo. Entonces, chicos, para que no se olviden, al extremo, telio, bien, telencefalo. Dentro de dien, el diencéfalo, más allá de la mitad, meta, metencéfalo. Y junto a la médula espinal, médula es mielo, el mieloencéfalo. A partir del telencefalo, ¿qué es lo que nosotros tenemos en el extremo, lo más extremo hacia arriba? Bien, los hemisferios cerebrales. Están justo en la parte del extremo de todo el sistema nervioso. Dentro de los hemisferios cerebrales, dentro de, a partir del diencéfalo, tenemos al tálamo y al hipotálamo, bien. El mesencéfalo sigue siendo mesencéfalo. A partir del metencéfalo se forma el cerebelo, bien. Está un poco más allá de la mitad. Y tenemos al puente de varolio, bien. Y a partir del mielencéfalo, la parte medular, se forma el bulborraquidio o también conocido como médula oblonga, bien. Mielo es médula, nada más. Entonces, chicos, muy importante conocer estas etapas en cuanto al desarrollo embrionario, porque ustedes les van a colocar preguntas como, por ejemplo, bien. Un embrión sufre un daño a nivel del rombo encéfalo. ¿Qué estructuras se verían involucradas, bien? O qué estructuras no se desarrollarían con normalidad. Rombo encéfalo es la parte del rombo, la vesícula primaria. A partir del salen las vesículas secundarias, que están más allá de la mitad. Metencéfalo y el mielo encéfalo. Y a partir de ambos se forma el tallo cerebral, el puente de varolio, el cerebelo y el bulborraquidio, bien. O, por ejemplo, indica que una persona tiene una falla a nivel del tálamo. ¿Qué vesícula secundaria no desarrolló correctamente? El tálamo está dentro de los hemisferios, dien, dentro de, diencéfalo, bien. Y si te preguntan por la vesícula primaria, pues está hacia adelante el proencéfalo, bien. Entonces, de esa manera, chicos, va a ser más sencillo que ustedes puedan grabárselo. Ahí les dejo lo que viene a ser los prefijos para que también lo apliquen y se les haga más sencillo, bien, al momento de analizar la pregunta. ¿Quedaría clara esta parte? ¿Alguna duda, consulta? Todo bien, ya. Correcto, chicos. Ok, veamos más de cerca entonces al sistema nervioso central. Bien, vamos a empezar con ellos. A nivel del sistema nervioso central, en la parte encefálica, vamos a encontrar al cerebro, bien, que está formado por dos hemisferios, un órgano bastante voluminoso, muy bien desarrollado. Por aquí encontramos al cerebelo, bien, un órgano que también ayuda, sobre todo con el equilibrio y todo eso. Vamos a encontrar por aquí al tronco encefálico, bien, la protuberancia, el bulbo raquidio. Luego, en la parte interna, vamos a encontrar al tálamo, el hipotálamo. Por aquí está la hipófisis, que lo vimos en la parte endocrina, bien. Por aquí está la glándula pineal, también como parte de una glándula endocrina. Y vamos a encontrar al plexo coroideo, bien, y a los ventrículos. Profe, ¿qué es eso? El plexo coroideo es una membrana que va a rodear a los ventrículos y en estos ventrículos se va a formar el llamado líquido cefalorraquidio. Es un líquido que va a permitir amortiguar los movimientos que ocurren a nivel del sistema nervioso. El líquido cefalorraquidio se desarrolla en esta zona, se reparte alrededor del cerebro y también baja a nivel de la médula espinal, bien. Bien, el cerebro, por si acaso, ustedes pueden pensar que tiene una consistencia más o menos dura, más o menos como si fuese una plastilina, pero no. Es una consistencia más líquida, sobre todo. Al momento que ustedes vayan a conocer un cerebro de manera directa, parece una gelatina de esas que no cuajan bien, que no se han congelado correctamente, que al momento que tú lo agarras se deshace. Es por eso que el cerebro también tiene que estar ahí amortiguado por el líquido cefalorraquidio para cuando nosotros realizamos un movimiento brusco de un lado hacia el otro. Por ejemplo, en boxeo existe un golpe llamado el efecto campana, bien, donde una persona le golpea en el rostro, le golpea en la cara. Esta persona, por efecto del impulso del golpe, gira la cabeza y como quiere mantenerse en la pelea, regresa la cabeza con brusquedad. Pero el cerebro continúa en movimiento, es un líquido, bien, entonces ahí generas presión sobre un lado del cráneo y la persona simplemente se desmaya por efecto campana, bien. Tenga mucho cuidado con estos movimientos bruscos que pueden dañar partes cerebrales, bien. Ahora, entonces empezamos con la primera etapa, el encéfalo, bien, vamos por aquí. A nivel del cerebro, vamos a notar que está seccionado por lóbulos, por partes, los cuales se diferencian por la presencia de cisuras. Tenemos la cisura de Silvio en honor a un médico famoso que lo descubrió, la cisura de Rolando en honor a un cantar de gesta, bien, el cantar de Rolando, y la cisura párido-occipital, que su propio nombre lo indica, separa el lóbulo párital del lóbulo occipital. Gracias a estas tres cisuras se forman cuatro lóbulos en cada hemisferio, bien. Tenemos el lóbulo frontal hacia la parte de la frente, bien. Tenemos el lóbulo parietal hacia la parte superior, hacia arriba. Tenemos el lóbulo occipital hacia la parte posterior, hacia atrás. Y a la altura de las orejas, hacia cada lado, tenemos el lóbulo temporal, bien. Es bien conocido que nosotros, a nivel de los hemisferios, el hemisferio izquierdo es el hemisferio, digamos, lógico-matemático, el que se encarga del razonamiento, mientras que el hemisferio derecho se encarga acerca de las habilidades artísticas, creativas e imaginativas. También tienen que ver con el control de la mano. El hemisferio izquierdo controla lo que vienen a ser las extremidades derechas, y el hemisferio derecho controla las extremidades izquierdas. Pero, ojo, tomen esto con pinzas, ya que ambos hemisferios de por sí se encargan del control en conjunto. No es que solamente tu lado izquierdo sea, digamos, el lógico-matemático y tu lado derecho sea el imaginativo, sino que entre ambos va a haber una comunicación continua, bien. Ambos hemisferios pueden comunicarse a través de una estructura que se encuentra en medio, conocido como el cuerpo calloso, bien. Te lo coloco por aquí. No se lee muy bien. ¿Y esto cómo se sabe? Luego de las guerras, sobre todo, cuando algunos soldados perdían por impactos de bala, tenían que retirarse parte del cerebro. Es lógico pensar que si le retiramos la parte derecha, no va a controlar su lado izquierdo. Notaron que, a pesar de todo, el hemisferio restante tomaba el control. Podía suplir al hemisferio faltante y la persona, pues, se desarrollaba con cierta normalidad. Entonces, notaron de que sí, hay preferencias en cuanto a los hemisferios. Es cierto que el hemisferio izquierdo tiene preferencias por la parte lógico-matemático, pero el hemisferio derecho también ayuda en ese proceso y viceversa. El derecho en la parte creativa, la parte imaginativa, la parte artística, pero el izquierdo también le apoya. Al momento que uno de los dos no está presente, el otro hemisferio cumple con todas las funciones sin ningún problema. ¿Cuándo sí ocurre un problema? Y esto se ve en algunas enfermedades muy raras que afectan al cuerpo calloso. Hay personas que se les ha tenido que retirar el cuerpo calloso. Y al momento que las personas han regresado en conciencia post-operación, han notado que la presencia de dos hemisferios sin comunicación alguna genera una descoordinación completa en el cuerpo. La persona no puede controlar correctamente sus acciones, por lo cual estas personas, luego de haberle retirado el cuerpo calloso, tuvieron también que retirar un lado del cerebro para que el otro lado sea el único que controle y no tenga problemas con el hemisferio faltante. Entonces, chicos, de manera general, los hemisferios tienen afinidad, la parte izquierda, para la parte lógico-matemática, la parte derecha, la creativa-artística, controlan las manos que se encuentran en contra, pero están muy comunicados entre sí, gracias al cuerpo calloso. En cuanto a los lóbulos, bien, a nivel del lóbulo frontal, vamos a ubicar nosotros al área motriz, la que se encarga de coordinar los movimientos, y el área psicomotriz. ¿Qué es eso? El área psicomotriz tiene que ver con los movimientos imaginados. Más de uno, quizás por ahí, ha visto alguna película de acción, alguna película bastante llamativa, y ha visto algunas acciones de los actores que quisiera, digamos, realizarlos. Bien, directamente no lo vas a hacer, no cuentas con el equipo para hacer un salto en paracaídas, para hacer buceos a más de 40 metros de profundidad, pero de alguna forma tu cerebro empieza a imaginarlos. Y se ha notado que las personas que activan mucho el área psicomotriz, que imaginan los movimientos, al momento que tienen que realizar el movimiento, bien, los nervios que se van a encargar de eso se encuentran más desarrollados, son más afines. Esto, por ejemplo, lo aplican mucho los médicos que van a ser cirujanos. No todo el tiempo están operando, no todo el tiempo están haciendo cortes en el cuerpo, sino que ellos van a ir imaginando de qué manera pueden ir abriendo un cuerpo, de qué manera van cosiendo. Y esto genera, ya que existan vías nerviosas que al momento que van a realizar la acción sea mucho más sencillo de hacerlo. Bien, entonces ahí tenemos al área motriz y el área psicomotriz. En el óvulo frontal también se encuentra lo que viene a ser parte de la memoria y sobre todo el centro del lenguaje, el llamado área de broca, que quizás lo han visto en lenguaje o en psicología. Bien, si una persona tiene problemas para poder comunicarse, puede que el área de broca esté involucrado en dicho proceso, tenga algún tipo de daño, algún tipo de tumoración o ha recibido un mal golpe. Bien. Luego ubicamos al óvulo parietal. Es el óvulo sensitivo, el que se encarga de sentir y procesar. Bien, lo que viene a ser básicamente el dolor. Aquí encontramos el área de sensibilidad general y también la psicosensitiva, el dolor o la sensación imaginada. Encontramos también el centro de comprensión de las palabras escritas. El área de huernique. Bien. Ahora, ¿qué tiene que ver la sensibilidad y la psicosensibilidad? Cada vez que tú percibes algo, percibes dolor y eres consciente de ello, el óvulo parietal lo está procesando. De ahí que muchas veces, cuando no eres consciente de que te has hecho daño o algo, tú no sientas dolor. Puede que, por ejemplo, te hayas cortado por ahí, estés sangrando y tú no sientes nada, absolutamente nada. Hasta que alguien te avisa, oye, te has cortado, te fijas el brazo y recién ahí eres consciente del dolor y empiezas a sentirlo. A más de uno le ha pasado. Bien. En cambio, por ejemplo, con el área psicosensitiva tiene que ver con la parte de las sensaciones imaginadas. Y esto, por ejemplo, un gran ejemplo, es en estas ferias de ciencia, donde colocan a una persona sobre una mesa, ponen su mano sobre la mesa, lo atapan y al costado colocan un guante. Bien. Le empiezan a tocar dedo por dedo con una pluma y llega un momento en que ya no le están tocando la mano, únicamente están tocando el guante. Y la persona asegura sentir lo que está ocurriendo. Bien. Porque su área psicosensitiva ha sido activada. En eso de la nada sacan un martillo, golpean el guante, y la persona retira la mano en arco reflejo y se empieza a sobar, porque realmente le ha dolido. El área psicosensitiva se ha activado. Bien. Luego tenemos al óvulo occipital relacionado con la visión. Aquí nuevamente encontramos al área visual y el área psicovisual. Bien. Para que no se confundan por mucho subrayado, voy a encerrarlos así. Ahora, todo lo que ustedes ven, todo lo que llega a través de la vista, tiene que ser procesado primero, para que el cerebro lo pueda entender. Eso ocurre en el área visual. Ustedes están viendo algo, o están viendo las imágenes. Bien. El óvulo occipital lo está procesando. De ahí, por ejemplo, que algunas personas cuando han sufrido una caída, se cayeron de la bicicleta, se cayeron para atrás, se golpearon justo ahí. Bien. Por un breve segundo vieron todo negro y luego regresó a la imagen. Profe, sí, mis ojos empezaron a parpadear. No, no, no. Los ojos no han fallado. Los ojos han seguido mandando información, sino que el óvulo occipital dejó de procesarlo. Por eso que el cerebro dejó de ver. Hay personas que frente a crisis nerviosas están por ahí con un gran problema, económicos, familiares. Son tanta la crisis nerviosa que el óvulo occipital se apaga y las personas como que quedan ciegos. Van al oftalmólogo, le revisa, sus ojos están completamente bien, la retina responde a los cambios de luz, todo ello, pero el oftalmólogo lo manda directamente con un neurólogo. Ya no es un tema ocular, es un tema del sistema nervioso, bien, lo que está ocurriendo en el área visual. También ustedes han visto en las caricaturas que a veces cuando les golpean en la cabeza a alguno de los personajes empieza a ver estrellitas. Profe, es bastante imaginativo, es real, bien. Cuando ustedes se golpean el óvulo occipital, muchas personas empiezan a ver destellos, destellos de luz como si fueran estrellitas, los cuales no existen, por supuesto, sino que debido al golpe, el óvulo occipital está mandando esas señales, bien. En la parte psicovisual tiene que ver con la parte que nosotros, digamos, no existe, pero logramos ver. Cuando empezamos a imaginar algo con los ojos cerrados, vemos el rostro de un familiar al cual extrañamos, el rostro de un amigo, tal vez imaginamos alguna escena ficticia que nos gustaría que pase. Entonces, todo ese procesamiento de imágenes pasan en el área psicovisual, bien. Y, por supuesto, también cuando la persona está allá con alucinaciones, está viendo cosas donde no hay. El área psicovisual está siendo afectada. Por último, llegamos al óvulo temporal. El óvulo temporal se encuentra muy cerca de la parte, digamos, de las orejas y está relacionado con el área auditiva y el área psicoauditiva. Entonces, se encarga de procesar todos los sonidos que uno escucha para permitir que nosotros, digamos, podamos entender de qué se trata. Muy importante durante la comunicación. De ahí que algunas personas cuando hablan demasiado rápido, cuando no vocalizan correctamente, tu área auditiva como que tiene problemas para interpretar. Peor aún si, por ejemplo, está hablando en un idioma que tú no conoces. Ahí el área auditiva ya no puede hacer nada, no conoce dicho lenguaje. El resto de las áreas van a tratar de interpretar de qué se trata. Por ahí el área motriz trata de mandar, digamos, ciertos gestos que tienes hambre, que estás buscando ayuda. Bien, por ahí el área visual también trata de interpretar ciertas señales para ver si las personas te entienden o no. Bien, porque el área auditiva ya no puede. El área psicoauditiva tiene que ver con los sonidos imaginados. Has visto esos memes donde sale una frase típica y sale el personaje que lo dice y tú lo lees con la voz del personaje. Realmente no lo estás escuchando, sino que el área psicoauditiva puede emular la voz del personaje leyendo la siguiente frase. O, por ejemplo, cuando se te ocurre cantar en inglés en tu mente. Bien, en tu mente suena muy bonito la letra, lo pronuncias, lo vocalizas muy bien, pero cuando quieres cantarlo de manera directa, tu pronunciación no es buena, tu entonación tampoco es la correcta. Entonces, esa es la diferencia entre emitir el sonido y simplemente imaginarlo. Bien, el área psicoauditiva. Profe, a todo esto, ¿dónde se encuentra el área que se encarga de procesar los olores? Bien, el área que se encarga de procesar los olores de por sí el olfato es uno de los órganos más antiguos que hemos desarrollado y está expandido en varias zonas. Bien, principalmente en el lóbulo temporal, pero también abarca un poco del lóbulo parietal y también del lóbulo frontal. Por eso es que nosotros tenemos memoria olorística. Bien, hay ciertos olores que nos recuerdan otras personas, pero como principalmente se encuentra en el lóbulo temporal, aquí ocurre un efecto extraño. Si alguna vez has ido a una fiesta con mucha bulla, bien, un concierto, una discoteca, una fiesta por ahí, habrás notado que mientras haya demasiada bulla, mientras el lóbulo temporal está procesando los sonidos, el olfato se desactiva. No sientes los olores hasta que ya finaliza la fiesta o sales a la calle y recién notas el olor a alcohol, el olor fuerte de los baños, el olor a cigarro. Bien, ¿qué ocurre? Como está llegando demasiada información sonora, satura al lóbulo temporal y la parte olfativa no se procesa del todo. Por eso que se desactiva, bien, el olfato. Si no me crees, pues haz la prueba, ponte música full volumen en tu cuarto, libera un poco de perfume y vas a notar que en ese momento no lo percibes correctamente. Bajas la música y rápidamente llega todo el olor. Bien, entonces chicos, esto nosotros encontramos a nivel de los hemisferios cerebrales, a nivel del cerebro. Seguimos pasando y pasamos del cerebro al tálamo, el hipotálamo, bien, que se encuentran justo por debajo en una estructura conocida como la silla turca. Bien, el hipotálamo ya lo mencionamos en clases anteriores, sobre todo cuando hablamos del sistema endocrino, ya que el hipotálamo es un centro de control. Vamos a colocarlo por aquí. ¿De qué se encarga? ¿Qué es lo que controla? Aparte de poder modular las respuestas endocrinas, porque participa en todo ello, bien, es un centro de control que va a permitir controlar funciones como, por ejemplo, la ingesta de alimentos, la ingesta de alimentos tanto líquidos como sólidos, bien, controla básicamente el hambre. Voy a colocarlo completo, ingesta de alimentos. Bien, también permite controlar la temperatura corporal, la temperatura de tu cuerpo. Bien, de ahí que hay personas que, por ejemplo, tienen, sienten el cuerpo muy caliente y no es simplemente una sensación, sino que realmente su temperatura está un poco elevada, no es fiebre, sino que el hipotálamo está emitiendo una respuesta equivocada que aumenta la temperatura. Esto quizás es más común, sobre todo en las señoritas. Al momento que inician tratamientos hormonales con el tipo, con estas pastillas, bien, tienden a alterar un poco la función del hipotálamo y van a notar cómo la temperatura en algunos casos se eleva, en otros casos disminuye. Bien, van a tener una sensación de frío o de frescura. A nivel del hipotálamo también se controla, por ejemplo, lo que viene a ser la presión sanguínea. Bien, y el hipotálamo en este caso hay que tener mucho cuidado porque puede equivocarse. ¿A qué me refiero? Cuando no está llegando sangre a cierta zona del cuerpo, el hipotálamo aumenta la presión sanguínea. Por ejemplo, a tus dedos no está llegando sangre correctamente, los nervios pasan la voz, el hipotálamo aumenta la presión y llega. Pero, por ejemplo, si la persona ha sufrido una fractura, bien, tiene un hueso expuesto y por ahí está escapando la sangre, con lo cual no llega a los dedos correctamente, el hipotálamo de igual manera aumenta la presión sanguínea. Y como tiene una fractura, tiene una hemorragia, la sangre escapa mucho más rápido. La persona puede morir por ese, digamos, esa decisión que ha tomado el hipotálamo. Esto es algo que los paramédicos ya conocen, que el hipotálamo va a reaccionar aumentando la presión sanguínea, con lo que rápidamente aplican torniquetes para bloquear el flujo sanguíneo. Bien, junto con todo ello, el hipotálamo también va a controlar, por ejemplo, lo que viene a ser la set, bien, las sensaciones de sed, cuando necesitas mucha agua, cuando tienes poca, cuando tienes poca sed, también se puede ver una falla del hipotálamo, controla el sueño y también, por ejemplo, el llamado impulso sexual. Bien, entonces es un centro de control de varias conductas, varias actividades que nosotros realizamos día a día. En contraparte, ¿qué hace el tálamo? El tálamo es un órgano filtro, bien, va a permitir filtrar información que viene de la parte visual, y de la parte auditiva, bien, filtra, información visual y auditiva. Gracias al tálamo es que ustedes me pueden prestar atención, bien, nosotros cuando observamos algo, a nivel de los ojos ingresa una gran cantidad de información. Todo lo que estás viendo, tanto en lo que te enfocas como en la parte panorámica, todo eso está llegando como información que quiere llegar al óvulo occipital para ser, digamos, interpretado. Pero el tálamo no lo va a permitir porque es demasiada información, puede saturar al cerebro. Entonces, gracias al tálamo podemos seleccionar la información a la cual nosotros nos queremos enfocar. Por ejemplo, si quieren ver la imagen, el tálamo permite que únicamente estas formas estén llegando al cerebro. Si quieren leer el texto, únicamente estas formas van a llegar bien de manera visual al cerebro. Y por ejemplo, cuando están en la calle y quieren enfocarse en la persona que les acompaña, están conversando con alguien o por ahí algo les llama la atención, bien, ese enfoque es gracias al tálamo. Lo mismo ocurre en la parte auditiva. A nivel de los oídos llegan una gran cantidad de sonidos, no solamente el de mi voz. Si por ahí tienen un video abierto, también está llegando la música. Pueden probarlo. Abran dos, tres canales de música e intenten escuchar todos a la vez. Van a notar que por más que lo intenten, van saltando de uno en uno. No pueden hacerle varios. Porque el tálamo está presente filtrando los sonidos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando estás en la calle conversando con tu amigo, con tu amiga, ignoras toda la bulla que está alrededor gracias al tálamo. Y esto, por ejemplo, pasa también en las fiestas. Estás en una discoteca celebrando la fiesta de promoción, celebrando el ingreso y se te ocurre grabar. Bien, sale tu canción favorita, pones la cámara en modo grabación a modo de selfie, empiezan a cantar junto con tus amigos, se escucha todo bonito en el momento, pero cuando llegas a casa y quieres subir el video a las redes sociales, te das cuenta que suena horrible. ¿Por qué? En ese momento, tu tálamo estaba actuando, filtrando la música, filtrando la voz de tus amigos. Pero tu celular no tiene un tálamo, tu celular ha captado toda la bulla y se sobreponen la música, tus gallos, la música de la gente, el ruido en general. Bien, entonces el tálamo es un órgano filtro, filtra la información visual y auditivo. Luego tenemos al cerebelo. El cerebelo se relaciona directamente con lo que viene a ser el equilibrio, participa en las respuestas de equilibrio. Ese es, digamos, una de sus funciones principales, pero no es la única. Ustedes quizás también hayan visto en películas, bien que una, o en novelas, que una persona viene por la espalda con una pistola, le golpea la cabeza y se cae. Profe, bastante exagerado, eso no ocurre. Falso, mejor dicho, es correcto, eso sí ocurre. Bien, cuando a una persona le golpean justo en el cerebelo, la persona colapsa sobre su propio peso. ¿Por qué? Porque el cerebelo, aparte de presentar la función de equilibrio, el cerebelo refuerza las contracciones musculares. Por ello, bien que la persona, al momento que recibe el golpe del cerebelo, los músculos ya no se contraen con la suficiente fuerza y simplemente colapsa por tu propio peso. No te desmayas, pero como que te quedas aturdido en el suelo y luego hasta que el cerebelo se recupere nuevamente, poco a poco se va levantando. Bien, tenga mucho cuidado con los golpes en esta zona. En ese momento van a quedar tendidos en el piso, van a sentir una pesadez, una falta de fuerza y ya saben que se debe a nivel del cerebelo. Bien, aparte de ello, el cerebelo también se encarga de la coordinación de los movimientos, sobre todo los movimientos finos. Cuando una persona, por ejemplo, quiere tocar algún instrumento, cuando una persona va a realizar una pequeña cirugía, algo bastante fino, ahí vamos a encontrar al cerebelo. Ahora, algo que hay que entender. En cuanto al equilibrio, el cerebelo no es el único órgano que participa. Bien, para desarrollar el proceso de equilibrio participan tres órganos. El cerebelo es el principal, eso es correcto, pero también se apoya con el oído, ya tablé de los estatolitos, bien, dentro de los estatocistos, y también se apoya con la parte visual. Los ojos también nos ayudan, información visual nos ayuda a poder ubicarnos en el espacio. Por eso que cuando una persona, por ejemplo, ha sufrido golpes a nivel del cerebelo y quieren saber si está dañado, va al médico, al neurólogo, el neurólogo le hace una prueba muy sencilla. Se van a poner de pie, bien, van a ponerse en posición de descanso y van a cerrar los ojos. Al momento que cierras los ojos, vas a notar como el cuerpo se inclina hacia adelante, se inclina hacia atrás, pero se mantiene en el centro de equilibrio. A esto se le conoce como precesión, algo que, por ejemplo, hacen los trompos, bien, cuando van girando, como que quieren caerse, pero se mantienen en su punto fijo. Una persona con daño a nivel del cerebelo, al momento que cierra los ojos, se va a ir hacia adelante, hacia atrás, o hacia uno de los lados. Ya tiene una falla en el cerebelo que no le permite mantener el equilibrio, bien. Ustedes también, chicos, si gustan, hagan la prueba, pónganse de pie, cierren los ojos, intenten mantener el equilibrio. Van a notar que se inclinan hacia un lado, hacia el otro, bien. Los oídos, como les mencioné, también apoyan en eso, para poder saber si estamos de pie, estamos echados, gracias a sus georreceptores. Por último, pasamos a lo que viene a ser el tallo cerebral. Aquí encontramos a la protuberancia, también conocido como el puente de barolio, y al bulbo raquidio, bien. También conocido como la médula oblonga. También en películas, has visto, por ejemplo, las películas bélicas de soldados, que viene un soldado por la espalda, le agarra al otro del cuello, y le gira la cabeza, y se muere. Profe, ¿eso es cierto? Sí, porque le acaba de romper el tallo cerebral, al hacer un giro muy brusco. ¿Qué ocurre? Esta persona, vamos a hacer un poco más chiquito la imagen, por aquí, bien. Al momento que destrozó el tallo cerebral, bien, este tallo cerebral es un centro moderador, un centro de control, bien, del corazón y la respiración. Al momento que fue destruido el tallo cerebral, directamente el corazón ya no tiene control alguno, deja de latir, y los pulmones ya no permiten realizar intercambios gaseosos, se detiene la actividad pulmonar. Ustedes, por ejemplo, tienen lo que viene a ser una respiración automática, bien, los pulmones respiran de forma normal, porque el bulbo raquillo, sobre todo, es el que controla eso. ¿De qué manera? Recuerden que cuando nosotros aguantamos la respiración, la sangre se va cargando de CO2, y el CO2 cambia de forma, a la forma de bicarbonato, y luego a la forma de carbonato. En ese proceso libera iones hidrógeno. Estos iones hidrógeno acidifican la sangre. Ese pH ácido es detectado por el bulbo raquillo y envía una señal a los pulmones para realizar intercambio gaseoso. Esa sensación de ahogo que tú tienes, bien, es detectado por el bulbo raquillo. De esa manera controlan tu respiración y entras en modo de respiración automática. Bien, en otra parte, en las películas no lo vas a ver, pero en la vida real sí. Si a una persona le quiebras el tallo cerebral, o por ejemplo, esto se observa en animales, bien, a las aves cuando les quiebran el pescuezo, se hace sus necesidades encima. ¿Por qué? Porque aparte de controlar al corazón y la respiración, bien, es el centro de la función digestiva. Es un centro de control de la función digestiva. Básicamente, lo que viene a ser la secreción salival, la deglución, los propios movimientos peristálticos, bien, los que se encargan de que poco a poco todo el alimento vaya pasando a través de los órganos digestivos, directamente de los intestinos. De ahí, chicos, que si ustedes ven, por ejemplo, un animal cuando es decapitado, van a notar, bien, que termina orinándose encima, termina haciendo sus deposiciones encima, porque ya no tiene un control en sí sobre su propio cuerpo. El tallo cerebral acaba de ser dañado. Bien, entonces, chicos, esto es lo que nosotros vamos a encontrar a nivel del encéfalo. Las funciones del cerebro, muy importante para todos los procesos, tálamo e hipotálamo, cerebelo y tallo cerebral. ¿Quedaría alguna duda, alguna consulta sobre este punto? ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Correcto. Bajamos un poco del cerebro y llegamos a la médula espinal. Bien, la médula espinal va a recorrer básicamente desde la base del cráneo hasta la parte del hueso del coxis, bien, donde se encuentra justo a la altura del trasero. Al momento que observamos a la médula espinal, vamos a notar que está protegido por unos huesos conocidos como las vértebras. Y estas vértebras presentan una separación gracias a los discos intervertebrales. Lo mencionamos en la clase de que viene a ser de tejido conectivo. Bien, estos discos están hechos básicamente en una gran cantidad de fibras de colágeno. Ahora, de manera interna, aquí se observa correctamente, vemos a la sustancia gris rodeado por la sustancia blanca. Bien, recordar, a nivel de la sustancia gris, vamos a encontrar a los cuerpos o somas neuronales. En la sustancia gris, bien, cuerpos o somas neuronales. Mientras que en la sustancia blanca, bien, vamos a encontrar a los axones, bien, o fibras neuronales. Quiere decir que a nivel de la sustancia gris ocurren los procesos sinápticos y a nivel de la sustancia blanca viajan los impulsos nerviosos. Bien, esta sustancia gris en la médula tiene una forma de H y por el centro vamos a encontrar un orificio conocido como epéndimo. No confundir al epéndimo con el epidídimo. El epidídimo es una estructura que se encuentra a nivel de los testículos. Es muy distinto. El epéndimo es un orificio que recorre toda la médula espinal por el cual viaja el líquido cefalorraquidio. Bien, recordar también que a nivel de la médula espinal vamos a encontrar las vías aferentes por donde llegan las neuronas sensitivas o motoras y tenemos las vías eferentes por donde salen las neuronas perdón, por donde salen las neuronas motoras. Bien, entonces por aquí la que traen información son las neuronas sensitivas neuronas o nervios bien, nervios, no creo que lo cual, más chiquito. Los nervios sensitivos provienen directamente de los receptores y por la otra vía eferente tenemos a los nervios motores, aquellos que van a activar a los músculos para que puedan realizar la acción. Bien, también conocidos como músculos efectores. Ahí está. Bien, nada más, eso respecto a la médula. Ahora, dejando ya de lado a la parte del sistema nervioso central, al encéfalo y la médula espinal, tenemos que hablar del sistema nervioso periférico, en la red de nervios que salen de estos dos órganos. Bien, pasamos por aquí. De la parte cerebral, de la parte encefálica, van a surgir los llamados nervios craneales que vienen a ser 12 y están por pares. Bien, aquí por ejemplo encontramos a los dos olfativos. Bien, aquí encontramos a los dos ópticos, siempre están por pares. Bien, también llamados los pares craneales. Lo importante en estos nervios craneales es que ustedes tienen que reconocer si se tratan de nervios sensitivos que únicamente reciben información, nervios motores que únicamente envían respuestas para ejecutar una acción o se tratan de tipo mixtos que pueden realizar ambos casos, recibir información y emitir respuesta. Bien, chicos, de esto les van a preguntar sí o sí cuál es lo importante, saber el número del nervio, el nombre del nervio y el tipo. De lo que se ocupa no entra tan a detalle y para todo ello, chicos, en internet ustedes ponen la palabra mnemotecnias de nervios craneales o pares craneales y les van a salir una gran cantidad de mnemotecnias. Busquen aquellas que les permita identificar a estos tres, el número del par, el nombre del par y el tipo. Bien, es lo básico para que se aprenda. Muy importante, reconoce sobre todo al olfatorio, al óptico, al vago. Bien, el par 10. De la parte de la médula salen los nervios espinales o también conocidos como nervios requirios y esto lo vamos a agrupar de acuerdo a la posición. Los nervios cervicales, cervicales, cervis, cuello, ubicado justo a la altura del cuello, vienen a ser ocho, ocho cervicales. Luego, a la altura del tórax, a la altura del pecho, también se le conoce como los nervios dorsales. Bien, son 12. Justo la parte que genera la curva hacia el trasero, eso se conoce como los lumbares. Bien, profe, me levanté mal, me duele la espalda. Directamente son los lumbares los que más duelen. Ahí tenemos a cinco, bien, cinco a nivel de los lumbares. Y por último, ya justo para formar el trasero, encontramos a los sacros que vienen a ser seis. Un total de 31 nervios raquídeos, bien, nuevamente por pares. En este caso han intentado separarlo, pero el nervio coxígeo es parte de lo que vienen a ser los sacros, bien, vienen a ser seis ubicados justo ahí en la parte donde se forma ya el trasero, bien, entonces cervicales a la altura del cuello, torácicos o dorsales a la altura del pecho donde están los pulmones, lumbares, donde ya se va formando la curva hacia el trasero, bien, ahí están los lumbares y los propios nervios sacros donde ya está el propio trasero, bien, entonces eso vienen a ser los 31 nervios raquídeos o espinales. En este caso tienen que aprenderse digamos la cantidad o los tipos, bien, cervicales, dorsales, lumbares y sacros, nada más. En el caso de los cráneales no se olviden reconocer cuáles son sensitivos, cuáles son motores, cuáles son mixtos y el nombre que tienen. Bien, ya para ir finalizando la parte del sistema nervioso tenemos que hablar también del sistema nervioso simpático y parasimpático, bien. El sistema nervioso simpático es aquel que se encarga de poder activarte, activar tu cuerpo, prepararlo frente a situaciones de peligro o situaciones desconocidas. Lo desconocido siempre nos da miedo. Cuando por ahí escuchas un ruido extraño que proviene del sótano, cuando por ahí sientes que te están siguiendo una persona desconocida, todo eso activa al simpático que te va a preparar para huir. ¿De qué manera se activa? Gracias a un neurotransmisor conocido como la noradrenalina. Bien, acuérdate que la adrenalina viene a ser una hormona. La noradrenalina es el neurotransmisor. Entonces, ¿qué ocurre cuando estás en esa situación de miedo, en esa situación desconocida? La pupila se dilata para poder capturar más información. Se te va el hambre completamente, se apaga el sistema digestivo, disminuye la producción de saliva, se inhibe la actividad de los órganos digestivos, el páncreas ya no funciona, la vesícula biliar también se apaga, o sea, todo el sistema digestivo se detiene. Los bronquios se dilatan, se expanden para poder oxigenarte mucho más rápido. El corazón late más fuerte para que la circulación junto con el oxígeno llegue a todos los órganos, te prepara para huir, para correr. A esto también se le conoce como taquicardia. Se estimula la producción de adrenalina que es la hormona que nos va a ayudar a activar al resto del cuerpo, se relaja la vejiga urinaria y pues también participa como estimulación de los orgasmos. Bien, ahora, ¿qué pasa si por ejemplo, bien, escuchaste un ruido que proviene del sótano, estabas con miedo frente a lo desconocido, el simpático se activó y en eso notas que es el gato de tu vecino? Básicamente el alma te regresa al cuerpo, poco a poco te vas calmando, pero gracias a quién? Al sistema parasimpático, el que desactiva al simpático y te regresa al equilibrio. Para que el parasimpático entre en acción, va a ser necesario la liberación de un neurotransmisor conocido como la acetilcolina. Bien, gracias a la acetilcolina, poco a poco tu cuerpo va regresando otra vez al equilibrio. La pupila se contrae, ya no es necesario, digamos, absorber tanta información visual. El sistema digestivo se activa nuevamente, te regresa el hambre, produce saliva, los órganos digestivos nuevamente se estimulan, el páncreas, también la vesícula, bien, se reduce la frecuencia cardíaca, poco a poco el corazón regresa a sus latidos normales. A esto se le conoce como brachicardia o también llamada bradicardia. Bien, disminuye poco a poco hasta llegar a lo normal. Los bronquios también se contraen, ya no es necesario intercambiar tanto oxígeno, bien, la vejiga urinaria nuevamente se vuelve a contraer, no sé si han visto personas que por miedo se orinan cuando se relaja la vejiga, bien, nuevamente se contrae, tienes el control sobre ella y estimula los procesos de erección. Esto, por ejemplo, para los varones cuando están frente a un miedo no van a poder generar una erección, bien, la noradrenalina no permite eso, estimula directamente el orgasmo, bien. Entonces, chicos, de otra forma que también ustedes pueden recordar este tipo o digamos las diferencias entre el simpático y el parasimpático es por el propio nombre. Imagínense ustedes cuando ven a una persona simpática, una persona que les gusta, un varón, una señorita, bien, rápidamente su pupila se dilata para verlos mucho más, el corazón empieza a latirles fuerte, la respiración aumenta, bien, el hambre se les va y todo ello. Y apenas la persona simpática desaparece, se activa el parasimpático para nuevamente regresarlos al equilibrio, bien. Mucho cuidado también con los neurotransmisores, noradrenalina para activar al simpático y acetilcolina para activar al parasimpático. Por último, tenemos que hablar de las meninges, bien, muy importante que todos ustedes estén vacunados contra la meningitis, bien, la meningitis puede ser causada por distintos tipos de virus o bacterias y ustedes deben contar con las vacunas para cada uno de ellos. Profe, ¿por qué? ¿Qué vienen a ser las meninges? Las meninges vienen a ser tres capas que van a proteger la parte del sistema nervioso, no solamente a nivel cerebral, sino que también a nivel de la médula espinal, protege al sistema nervioso central, bien. Estas capas de afuera hacia adentro vienen a ser la dura madre, aracnoides y pía madre. Vamos a colocarlo por aquí. La dura madre es la capa más externa, bien, y está constituido, voy a colocarlo como una D, nada más, bien, está constituido por tejido conectivo de tipo denso, quiere decir, gran cantidad de fibras colágenas que le dan una fuerte resistencia, por ello, que aparte del cráneo, ustedes también pueden resistir, digamos, golpes ligeros, gracias a la dura madre. Por debajo de la dura madre encontramos al aracnoides, se llama aracnoides por las extensiones que presenta esta capa, vean, hacia abajo, como si fuesen unas telarañas, bien, y gracias a esas extensiones, por ahí circula el líquido cefalorraquidio, bien, en el aracnoides entonces encontramos el espacio, se conoce como espacio subaracnoideo, y en ese espacio subaracnoideo circula el líquido cefalorraquidio, bien, por último encontramos a la pia madre, cuando vayan a ver una operación a cerebro abierto, al momento que van cortando capa por capa, la pia madre parece una pequeña capa de papel celofán, el cual se retira al último y recién por ahí llegan al cerebro, esta pequeña capita, esta membrana está bastante vascularizada, muy vascularizado, bien, y va a tener la presencia de células de defensa, por eso que las meninges son atacadas por virus o por bacterias, por la presencia de los vasos sanguíneos, ahí rápidamente las tres capas se inflaman produciendo aparte de presión, bien, por aquí tenemos a las meningitis, bien, las capas inflamadas, producen una presión sobre el sistema nervioso central, tanto en el cerebro como en la médula y también aumentan la temperatura, las meningitis, bueno, las meningitis producen fiebres muy altas, 40, 41 grados, una persona que sufre meningitis directamente, lo más probable es que muera, son muy pocos los que logran sobrevivir y aquellos que sobreviven van a quedar con daños de por vida, ya que la zona, sobre todo la corteza cerebral es donde nosotros encontramos a los cuerpos o somas neuronales, aquí encontramos a la sustancia gris, bien, la cual se ha visto afectada, se ha visto dañada por esta inflamación, entonces, muy importante chicos que ustedes tengan su vacuna contra las meningitis, bien, entonces, no se olvida, dura madre, la más externa, tejido conectivo denso, la más dura, aracnoides, llamada así por la telaraña que se forma debajo de ello, el llamado espacio subaracnoideo, donde circula el líquido cefalorraquidio, y por último, como si fuese una membranita de papel celofán, la pía madre, bien, bastante vascularizado, por ahí algunas preguntas te indican lo siguiente, el líquido cefalorraquidio tiene contacto con qué capas de la meninges, el líquido cefalorraquidio que circula en el espacio subaracnoideo tiene contacto con dos capas, el aracnoides y la pía madre, entre ambos, ahí se ubica el líquido cefalorraquidio, mucho cuidado de solamente marcar aracnoides, bien, tiene contacto con las dos. Bien, antes de pasar a órgano de los sentidos, chicos, ¿tendrían alguna duda, alguna consulta sobre el sistema nervioso, algo que no se haya entendido? ¿todo bien? Todo bien, profesor. Ok. Bien, chicos, entonces pasamos a lo que viene a ser órgano de los sentidos. Bien, de forma general, nosotros como órgano de los sentidos tenemos distintos tipos de receptores. Bien, tenemos mecanorreceptores que básicamente responden a cambios en la presión, contacto mecánico. Tenemos a los fotorreceptores que van a percibir la luz, cambios en la luz, las imágenes. Quimiorreceptores que se activan por sustancias químicas, el olfato, el gusto, por ejemplo. Termorreceptores que detectan cambios en la temperatura. Y este último grupo, muy importante, los nociceptores que están relacionados con el dolor. Bien, aquellos receptores que van a indicar una sensación de dolor. Entonces, empezamos con el sentido del tacto. De manera general, chicos, los órganos de los sentidos se desarrollan de la parte de la última capa, bueno, de la capa más externa a nivel embrionario. Hablamos del ectodermo. Ahí surge la piel y surge el sistema nervioso. Y en los órganos de los sentidos vamos a encontrar la fusión de ambos células epiteliales fusionadas con células nerviosas. Bien, a este tejido también se le conoce como tejido neuroepitelial. En la parte del tacto, por ejemplo, vamos a ubicar a nivel de la piel tres capitas. De forma superficial tenemos a la epidermis, por debajo encontramos a la dermis y más en el fondo encontramos a la hipodermis, ya básicamente el tejido conectivo. Bien, la epidermis viene a ser toda esa capa externa que nosotros tenemos en la más expuesta. Y, por ejemplo, cuando ustedes van a la playa y sufren quemaduras, la epidermis se retira, las células quemadas se caen, dejando expuesta a la dermis. Bien, entonces, ¿qué encontramos, por ejemplo, de manera más externa, más superficial? Vamos a encontrar al corpúsculo de Meissner. Observen por aquí un mecanorreceptor. Como se encuentra de manera bastante superficial, responde a una presión, digamos, bastante rápida. Una pequeña presión, un ligero contacto y ya Meissner te está mandando los estímulos de que alguien te está tocando, de que una mosca por ahí está paseándose sobre tu piel, una pequeña pulga te está picando, todo eso. Meissner rápidamente te envía la información. Bien, si nos adentramos un poquito más a nivel de la dermis, por aquí abajo encontramos al corpúsculo de Ruffini. Esto ya está un poco más profundo, entonces requiere un contacto, una presión más fuerte, más prolongada, como por ejemplo cuando alguien se apoya en ti, cuando vas a cargar unos libros, bien, ahí Ruffini ya está enviando esas sensaciones de presión que se está generando a nivel del tejido epitelial. Bien, más adentro, ya por debajo de la dermis encontramos al corpúsculo de Pachini. Pachini no es mecanorreceptor. A esa altura tú ya no tienes sensaciones de tacto, mejor dicho, sensaciones de presión. A esa altura tú ya sientes dolor. Pachini es un nociceptor, bien, para que tú puedas tener una sensación, vean la profundidad en la que se encuentra Pachini, para que tengas una sensación en ese punto ya te tienen que estar presionando muy fuerte, te tienen que estar peñiscando con fuerza, quizás por ahí te pisaron con un taco aguja, por ahí una pequeña aguja está atravesando la piel, recién ahí se activa Pachini, está bastante profundo, bien, ya envía sensaciones, señales de dolor, bien, entonces Meissner de manera superficial, un tacto leve, directamente al contacto con otro objeto, Ruffini con un poco más de presión, se encuentra un poco más abajo, y Pachini ya es un nociceptor relacionado con el dolor, bien. Por aquí también encontramos al corpúsculo de Krauss, bien, Krauss es un termoreceptor, Krauss empieza con K, la K de Kelvin, temperaturas frías, el corpúsculo de Krauss me permite detectar el frío, las sensaciones de frío, bien, cuando ustedes van a tocar un pedazo de hielo, o por ejemplo, cuando estás ahí todo desabrigado y viene alguien con las manos frías y te toca la espalda, bien, como el cuerpo se teriza rápidamente porque Krauss está bastante superficial, rápidamente detecta la sensación de frío, es un termoreceptor. Trofe, cuando toco algo caliente, quizás no has notado, pero haz esta prueba en casa, toca un hielo en la mano y toca, digamos, un vaso metálico caliente en la otra, vas a notar que el frío se siente mucho más rápido, bien, genera una sensación mucho más aguda frente al calor. ¿Y quién recepciona el calor? Ruffini. Ruffini es mecanoreceptor que puede actuar como termoreceptor frente a las sensaciones de calor, bien, pero sigue siendo mecanoreceptor por si acaso. Entonces, ubicas por posición, Ruffini no está muy profundo respecto a Krauss, pero por ahí que nosotros resistimos más el calor frente al frío, bien, el frío rápidamente nos eriza la piel, la sensación es un estímulo muy fuerte, bien. Ahora, por aquí también encontramos a las terminaciones nerviosas libres, justo en la dermis. Cuando fuiste a la playa, te quemaste la piel y luego te colocas ropa encima, vas a sentir dolor. ¿Por qué? Porque esas terminaciones nerviosas libres quedan expuestas y son nociceptores. De ahí que cualquier contacto con la ropa, alguien te toca los hombros que están quemados, te duele fuertemente porque están siendo estimulados, bien. Aquí también encontramos a los discos de Merkel que son mecanorreceptores. Pero estos discos de Merkel no es tanto para la presión o el contacto como Meissner, como Ruffini, sino que los discos de Merkel permiten detectar texturas. Cuando vas tocando la superficie de algo, bien, cuando vas por ahí, digamos, manipulando algún objeto, gracias a los discos de Merkel puedes saber si la textura es lisa, rugosa, tiene presencia de algunos bordes, algunas rugosidades, y algo, por ejemplo, que ocurre con las personas invidentes, aquellos que ya perdieron la vista, es que desarrollan mucho el resto de los sentidos, en especial el tacto. Estas personas invidentes desarrollan bastante a los discos de Merkel para que gracias al tacto puedan sentir las texturas. Por eso que a estas personas se les facilita de alguna manera poder comprender el lenguaje braille, ese lenguaje por puntitos que están ahí dentro de un papel. Si ustedes, por ejemplo, que tienen la vista e intentan aprender el lenguaje braille, va a ser mucho más complicado. Sus dedos no tienen abundantes discos de Merkel como para detectar esta finura de los puntos del braille. En cambio, estas personas invidentes ya tienen mayor desarrollo de los discos de Merkel, reconocen el lenguaje braille, reconocen monedas con el tacto, reconocen objetos directamente con el tacto. Bien, entonces chicos, ahí tenemos al sentido del tacto. No se olviden, bien, Meissner, Ruffini, Merkel, mecanoreceptores. Krauss es el termoreceptor, K de Kelvin para el frío. Ruffini, mecanoreceptor que puede actuar como termoreceptor para la sensación de calor. Las terminaciones nerviosas libres son nociceptores casi superficiales, mientras que el corpúsculo de Pacini es un nociceptor bien bastante profundo. Bien, ok, pasamos del tacto a la vista. A nivel de la vista, a nivel de los ojos, vamos a colocarlo un poquito más al costado, por aquí, nosotros en el ojo vamos a encontrar la presencia de tres capas. Tenemos a la esclerótica, que viene a ser la parte blanquecina que tú ves en el ojo, por debajo tenemos a la coroides y en la parte interna tenemos a la retina. Bien, entonces, en la esclerótica con la letra E tenemos al tejido blanquecino, todo ese que le da color blanco a tu ojo, bien, tejido blanquecino. A nivel de la coroides vamos a encontrar al tejido conjuntivo, bien, este tejido conjuntivo es rico en vasos sanguíneos. Ahí. O has escuchado el término conjuntivitis, es inflamación de la conjuntiva, es inflamación de la coroides, bien, porque los vasos sanguíneos son atacados por bacterias que intentan, digamos, aprovechar esos nutrientes. Por último, tenemos a la retina. A nivel de la retina se procesan las imágenes porque aquí encontramos al tejido neuroepitelial. Bien, entonces, esclerótica, la parte blanquecina, coroides, la parte conjuntiva, bien, el tejido conjuntivo, y la retina el tejido neuroepitelial. Cuando nosotros percibimos una imagen, esta imagen va a atravesar una serie de estructuras para finalmente posicionarse en la retina y nosotros podamos interpretarlo, bien, gracias al nervio óptico que lo lleva al óvulo occipital. Para ello, la imagen va a pasar en el siguiente orden. Atentos por aquí, bien, en orden. Número uno, atraviesa la cornea que le da esa textura, bien, como si fuese un pequeño lóbulo, bien, algo redondito que está por encima. Lo ves en una persona de costado. Esta cornea es un tipo de lente de forma convergente, bien, permite que una gran cantidad de luz pueda focalizarse en un solo punto, bien, entonces llega la luz de diferentes zonas y gracias a la cornea se dirigen hacia la retina, bien, por aquí. Pasando la cornea por detrás vamos a encontrar un líquido conocido, bien, como el humor acuoso. Este humor acuoso permite oxigenar y nutrir las estructuras con las que tienen contacto, básicamente la cornea, el cristalino, la iris, bien, más pequeño para que entre, ahí, oxigenar y nutrir. Entonces pasa, por aquí está el humor acuoso, en todo este espacio, bien, la pupila, por si acaso, solamente es un espacio, no es una estructura, la pupila es este espacio por donde va a pasar la luz, bien, no es una estructura, no es nada en sí, bien. Ahora, rodeando a este espacio vamos a encontrar al iris, el iris es esa membranita que le da el color a tu ojo, bien, es una membrana que rodea al cristalino, que es el segundo lente que nosotros tenemos. Gracias al iris tú vas a presentar los colores a nivel del ojo, el color marrón es el más común, los colores azules, los colores verdosos. Detrás del iris, ahora sí, encontramos a este pequeño, digamos, a este pequeño óvalo o boide conocido como cristalino. El cristalino es un lente de tipo biconvexo, bien, el cristalino va a estar atado hacia los lados, hacia la coroides directamente con fibras musculares. Acá, bien, hay fibras hacia arriba, fibras hacia abajo, lo que permite que el cristalino cambie la forma, pueda volverse más aplanado, pueda volverse más redondito. ¿Y eso para qué? Gracias al cristalino nosotros podemos enfocar la imagen directamente en la retina, lo que nos permite ver de cerca, ver de lejos, poder enfocar correctamente. Hay personas que ya tienen, digamos, problemas a nivel del cristalino, por eso que tienen que usar lentes. Quizás algunos de ustedes habrán notado que sin lentes, cuando quieres leer algo de cerca, pues te cuesta ver, haces mucho esfuerzo o directamente, cuando te levantas, puedes ver muy bien sin lentes, pero poco a poco se va cansando esos músculos. Ahí te colocan los lentes para poder apoyar bien en este afinamiento de imagen a nivel de la retina. Todo gracias a quién? Al cristalino. Otra forma también de notar la función que presenta el cristalino es cuando te sobas el ojo. Bien, terminas de sobarte y vas a notar que ese ojito parpadea un poco mientras que poco a poco el cristalino se va enfocando porque al realizar presión le has cambiado la forma. Bien, y así poco a poco la imagen que está un poco borrosa otra vez se encuentra nítido. Detrás del cristalino rellenando la parte del ojo vamos a encontrar al humor vitrio. Bien, el humor vitrio va a ser el que rellena al ojo, bien, le da la forma y mantiene la presión para que el ojo no cambie, digamos, no colapse sobre su propio peso, no colapse por la presión de otros tejidos. Bien, y luego de eso ya llegamos a nivel de la retina. Entonces, la luz atraviesa en esta manera. Primero la córnea pasa por el humor acuoso, bien, tiene contacto con el iris que no le deja pasar la luz, la luz únicamente entra por la pupila, ahí el cristalino se encarga de enfocarlo, pasa por el humor vitrio y se refleja en la retina. A nivel de la retina vamos a encontrar a dos tipos de células. Encontramos a los conos relacionados con la recepción de luz y encontramos a los bastones con la recepción de la oscuridad, por así decirlo. Pero realmente ¿qué hacen? Los conos, al momento que perciben la luz, van a desarrollar pigmentos, van a desarrollar proteínas pigmentarias conocidas como la eritropsina, bien, eritro, para el color rojo, acuérdate de los eritrocitos, bien, el red. La cianopsina, el cian, profe, ¿qué es eso? Cuando revisas tu impresora, por ejemplo, algunas impresoras trabajan con el cian, el que viene a ser el color azul, en inglés, blue. La cloropsina, acuérdate de la clorofila, que recepciona el color verde, en inglés, green. Básicamente, nosotros vemos en RGP, bien, tenemos la capacidad de ver en RGB, en rojo, azul y verde, bien. La eritropsina, por otra parte, se desarrolla dependiendo de los niveles de luz. Cuando hay mucha luz, la eritropsina no se desarrolla mucho. En cambio, cuando nos encontramos en situaciones de oscuridad, los bastones producen gran cantidad de rhodopsina. ¿En qué ayuda la rhodopsina? A poder capturar gran cantidad de luz. Por eso que si toda tu habitación se encuentra oscura, tus bastones liberan gran cantidad de rhodopsina, podemos capturar mayor luz, pero apenas abres la cortina, sales a la calle, como tienes abundante rhodopsina, toda esa luz es capturada por tu vista y te deslumbras. Pones los ojos entrecerrados para no capturar tanta luz, te pones lentes, digamos, de sol o te tapas un poco la vista hasta que poco a poco los niveles de rhodopsina van disminuyendo y ya puedes capturar, digamos, los niveles adecuados de luz. Lo mismo ocurre con los conos, eritropsina, cianopsina y cloropsina. Cuando, por ejemplo, estás en un cuarto completamente oscuro, estas proteínas no se van a desarrollar, no se van a liberar y sales de frente a la luz, apenas ves, no vas a detectar los colores correctamente hasta que poco a poco se van produciendo a nivel de los conos y ahora sí vas detectando los colores. Esto como lo sabes, por ejemplo, no sé si ustedes han tenido esas reglas de colores, por ejemplo, una regla de color verdecito, te lo colocas a nivel de los ojos, bien, y ves todo de color verde, bien, estás un rato así, entonces tu retina, como está detectando el color verde, en los conos producen abundante cloropsina. Cuando te quitas la regla, vas a ver los colores con una tonalidad verdosa. El papel, que normalmente era blanco, ahora lo ves como un blanco verdoso. Si quieres, haz esa prueba. En un ojo, déjalo completamente normal y en el otro colócate algún lente de color, puede ser rojo, verde, azul, lo que tú quieras, colócalo un rato y al momento que retiras ese filtro de color, vas a ver que si cierras un ojo, ves de un color y si cierras el otro, ves de una tonalidad diferente. ¿Por qué? por la producción de las proteínas. Bien, de acuerdo a los niveles es que nosotros captamos cierta intensidad de luz. Ya para finalizar, un caso bastante explicado ocurre por ejemplo con los piratas. Bien, ustedes habrán visto que muchos piratas usaban un parche en un ojo y no es porque les faltase un ojo, no era un tema estético, sino que ese ojo estaba adaptado a la oscuridad. A nivel de ese ojo se producía abundante rhodopsina. ¿Por qué? Las batallas que estos piratas tenían muchas veces no era sobre el barco, sino que era dentro del barco, bien, a oscuras. Entonces, cuando las batallas se extendían por las cámaras del barco, el pirata simplemente cambiaba un parche al otro, un ojo al otro y ya tenía un ojo adaptado a la oscuridad, con lo que fácilmente podía vencer al contrincante. Entonces, ahí tenemos al sentido de la vista. Pasamos al sentido de la audición. Bien, el sentido de la audición funciona gracias a las ondas mecánicas. Es un mecano receptor. El sonido viaja a través de ondas en el aire, bien, llega a nivel del oído externo donde encontramos la oreja, el pabellón auricular, bien, todo ello, y esto permite redireccionar el sonido hacia el canal auditivo, por aquí, bien. Este canal auditivo lo vamos a encontrar básicamente en el oído medio. El sonido llega y tiene contacto con el tímpano. El tímpano es una pequeña membrana en el cual al momento que recibe el sonido empieza a vibrar. Estas vibraciones pasan del tímpano a una serie de huesecillos conocidos como el martillo, el yunque y el estribo, los cuales aumentan mucho más las vibraciones. Estas vibraciones van a viajar hacia los canales semicirculares donde participan en la posición de equilibrio. Por eso, chicos, que si ustedes escuchan un ruido fuerte, una detonación de una bomba, como que temporalmente se quedan quietos medio aturdidos porque altera un poco el equilibrio, pero lo normal es que viaje hacia este órgano conocido como la cóclea o también llamado caracol. A nivel de la cóclea vamos a encontrar una estructura en forma espiralada, ascendente, lo ven así, y sobre la superficie vamos a encontrar tejido epitelial con la presencia de cilios. Este tejido epitelial está conectado con tejido nervioso. Aquí está la parte neuroepitelial. ¿Qué ocurre en esta zona? Estas microvellosidades van a recibir las ondas sonoras y van a transformarlo en señales químicas que luego se convierten en impulso nervioso, permitiendo de esta manera que todo el sonido pueda llegar a través del nervio vestibular o hacia el nervio del oído hacia el lóbulo temporal. ¿Bien? Entonces, esto es lo que una persona normalmente tiene a nivel de la cóclea. Una gran cantidad de vellosidades, que es la parte epitelial, encargado de recibir los sonidos. Y por debajo encontramos a las células nerviosas. Una persona con traumatismo sonoro, por ejemplo, reventar muchos cuetecillos, sonidos muy altos, poco a poco va destruyendo la parte epitelial. Esto también de manera natural ocurre con la edad. ¿Bien? Con lo cual ya no puede escuchar correctamente. ¿Bien? La parte nerviosa no se destruye, pero al no encontrarse la parte epitelial no puede traducirse las ondas mecánicas. Esto a su vez brinda cierta esperanza para que a futuro se desarrollen técnicas con las cuales recuperar el tejido epitelial y la persona pueda volver a escuchar. ¿Bien? Entonces, de esta manera va a funcionar lo que viene a ser tu oído. Ahora, para diferenciarlo, a nivel del oído medio, bien, encontramos en lo que viene a ser los huesecillos, que están por aquí, y el tímpano. A nivel del oído interno, encontramos a los conductos semicirculares o canales vestibulares y a la cóclea. Bien, ellos. Mucho cuidado con la posición. Bien, en el oído externo, directamente la oreja, el pabión auricular y el canal auditivo externo. Pasamos al sentido del olfato. A nivel del olfato vamos a encontrar a quimiorreceptores que vienen a ser células olfatorias capaces de reconocer distintas moléculas. Bien, cada molécula es interpretada como un olor. Manda una señal para ser interpretada a nivel cerebral. De ahí que estas moléculas también puedan saturar a estos receptores. Ustedes, por ejemplo, si se echan mucho perfume, poco a poco se saturan las células olfatorias y ya no tienen esa percepción del olor. Pero en cambio, si viene otra persona y se acerca a ustedes, rápidamente detecta el olor a perfume. Bien, estas células olfatorias van a estar en conjunto con células de soporte, las cuales producen abundante mucus. Bien, tienen gránulos secretores. Y por aquí, también no está graficado, vamos a encontrar a células basales. ¿Qué son las células basales? Se encuentran muy cerca. Por aquí, digamos, están células basales. Las células basales son células madre y están ahí presentes en caso, bien, que la persona tenga pérdida de alguna de las células, ya sean las de soporte o las olfatorias. De ahí que, por ejemplo, por temas de COVID o por oler sustancias fuertes, la persona pierde el olfato de manera temporal hasta que poco a poco las células madre van recuperando a las células olfatorias, que son células nerviosas, y la persona recupera el olfato. Bien, cuando una persona pierde directamente el bulbo olfatorio que está conectado con las células olfatorias, la persona ya no puede percibir olores. A eso se le conoce como anosmia, una pérdida total del olfato. Bien, entonces una cosa es perder a las células olfatorias y otra muy diferente perder el bulbo olfatorio. Bien, mucho cuidado. Son tres tipos de células, olfatorias, de soporte y las basales. Bien, de igual manera vamos a encontrar estos tres tipos de células a nivel del gusto. En el gusto también encontramos quimio-receptores que vienen a ser los botones gustativos. Bien, dentro de estos botones gustativos, en la parte superficial encontramos a los poros gustativos, los cuales también detectan moléculas químicas y también se pueden saturar. Ustedes, por ejemplo, están tomando su cafecito rico en dulce, se les ocurre comer un quequito que tiene más dulce y ya estos poros gustativos están saturados de dulce. Vuelven a tomar el café y ya no sienten el dulce, únicamente el amargo por la presencia de otros poros gustativos. Bien, entonces se puede saturar. A su vez, estas células gustativas, al igual que las células olfatorias, están conectados con los nervios que se encargan de llevar la información, bien, hacia el cerebro para su interpretación. Aquí también encontramos a las células basales, que son células madres. Muchas veces tú te has quemado la lengua, has tomado algo muy caliente, has comido comida caliente muy rápido y luego de eso ya no tienes una sensación de sabor. Pero poco a poco las células basales van regenerando a las células gustativas, bien, junto con los poros gustativos para que nuevamente puedas percibir el sabor. Ahora, en cuanto a los botones gustativos o papilas gustativas, nosotros vamos a encontrar de cuatro tipos, bien, fungiformes, en forma de honguito, circunvaladas o también llamadas caliciforme, en forma de cálice, en forma de copa, bien, tenemos a las papilas foliadas que vienen a ser, digamos, las que presentan forma de hojitas y las filiformes, de forma alargada, es una de las más abundantes. También lo vimos en la clase de sistema digestivo que la lengua se divide en tres secciones, bien, el primer tercio, el segundo tercio, el tercer tercio y tenemos zonas que son muy afines al sabor. Recordar, toda la lengua tiene toda la capacidad de detectar todos los sabores, pero hay zonas que son más afines. La punta de la lengua al sabor dulce, en el primer tercio, de manera lateral, hacia el sabor salado, en el segundo tercio, de manera lateral, hacia el sabor ácido y en el tercer tercio, al sabor amargo. Existe un quinto sabor conocido como umami, el cual viene a ser el agridulce, el sabor de chifa, el cual es detectado en la parte media de la lengua, bien. Principalmente en la parte de la lengua vamos a detectar a las papilas filiformes, esas papilas alargadas. Cuando te quemas la lengua o cuando rascas un poco la lengua, vas a ver ahí en el espejo esas pequeñas formas de puntitas que tienen, mientras que el resto de las papilas se ubican principalmente hacia atrás. Bien. Bien, chicos, hasta aquí sería la clase por el día de hoy. Quedaría alguna duda, alguna consulta respecto a órganos de los sentidos, algo que no haya quedado claro. ¿Puedo poner la diapositiva de sentido del olfato? Ok. No se olviden, tanto en el olfato como en el gusto van a encontrar estos tres tipos de células. Células olfatorias o células gustativas que son nerviosas, bien, células de soporte que producen un mucus, bien, tienen células secretorias y tenemos a las células basales que se encargan de regenerarlas. Ustedes pueden perder el olfato y luego recuperarlo, igual ocurre con el gusto. Bien, son tres tipos de células que encontramos en ambos casos. Las células olfatorias y gustativas son quimio-receptoras. Bien, chicos, muy agradecido con todos ustedes. Antes que me olvide, en pantalla coloco lo que vienen a ser las claves correspondientes a la semana, bien, ahí está, y de igual manera se los copio en la barra de chat, bien. Cuídense bastante, chicos, estudien un montón. Nos vemos la siguiente semana. Chau, chau.